A las 8 de la mañana seguimos en desayunos informales y como les decíamos antes de la tanda, uno de los asuntos más tocados, uno de los temas que más preocupan a los ciudadanos, pero también en tema de la campaña ahora hacia la carrera por la Intendencia de Montevideo es la movilidad. Se ha hablado mucho de cuáles son las necesidades, qué se puede mejorar, el precio del boleto, el tren de la costa que tanto se habló, que después se habló del bus eléctrico y el candidato, uno de los candidatos del Frente Amplio, Álvaro Villar, habló bien sobre el futuro tren de la costa, por decirlo de alguna forma, y vamos a hablar de este y otros temas con el director de movilidad de la Intendencia de Montevideo, con Pablo Intamuso, que además es suplente de Álvaro Villar en esta carrera hacia la Intendencia. Buenos días, gracias por acompañarnos. Un gusto estar por acá. Bien, y vamos a hablar de una y sacarnos el tema del tren de la costa, que yo lo miro a Leo, porque le digo, escribí de esto del 88, se viene hablando. ¿Hay posibilidad hoy que conoces tanto la movilidad de Montevideo? ¿Se puede realizar algo similar, por lo menos? Sí. Nosotros estamos convencidos de que sí. Y tanto es así que en el programa del Frente Amplio Departamental, que se está terminando de aprobar, pero ya está muy redondo, se hace una mención específica justamente al eje Avenida Italia y a Natasio, y eso no es antojadizo. No llamarle tren de la costa, no sabemos cuál va a ser la solución. Sí estamos convencidos de que hay que trabajar en una solución de un transporte masivo en ese corredor, en ese eje principal de movilidad. ¿Qué puede ser el bus eléctrico? Bueno, no queremos descartar nada ni adelantar. Ni que quede ningún titular, ahí está. Y lo que tampoco queremos hacer, esto es una opinión, si se quiere, más personal, es seguir estudiando proyectos de privados, porque es lo que ha pasado durante muchos años. Han venido proyectos que es legítimo que los privados quieran invertir y ya vienen con proyectos un poco cocinados, entre comillas. Nosotros lo que decimos es, ahora que tenemos aparentemente las prioridades bastante alineadas de los tres gobiernos que intervenimos en ese corredor, que es el gobierno de Canelones, el de Montevideo, en eso ya hemos avanzado, y ahora tenemos, bueno, este cambio de gobierno que esperemos que también pueda alinear esas prioridades. Yo creo que uno de los problemas por los que seguimos hablando del tema y no lo resolvemos, es que nunca estuvimos alineadas las prioridades de los tres gobiernos que participan. A pesar de ser los gobiernos del Frente Amplio. Sí, sí, a pesar de eso. Los últimos 15 años. Creo que las prioridades eran otras. En el periodo pasado nosotros hicimos algún planteo y el gobierno nacional, en este caso el Ministerio de Transporte, tenía otras prioridades. Ni que hablar lo que era Canelones, que en el año 2005, el entonces intendente electo Marcos Carambula, con Yaman Duvor, que ahora también es intendente, en aquel momento secretario general, tomaban un departamento en un estado bastante crítico y tenían otras prioridades. Yo creo que estamos llegando al momento en donde los tres actores principales en esto podemos llegar a alinear esas prioridades. Sin embargo, Pablo, uno escucha, o escuchaba hasta el año pasado, actuales autoridades de la Intendencia y eso no parecía tan claro. Desde Daniel Martínez hasta Ramón Méndez, ¿no? Incluso Martínez ahora de vuelta dice, no, en realidad el eje más importante es 8 de octubre y no ha venido a Italia. Y sin embargo, vos me decís que en el programa del Frente se hace mención específica a ese eje, a venir a Italia, ya Natasio. ¿Hay una contradicción allí entre lo que veía la actual Intendencia de Montevideo, de la que vos sos parte como director de movilidad, además, y lo que plantea el Frente Amplio desde su programa? Yo no veo contradicción. Sí veo que lo que se dijo en su momento sigue siendo así. Cuando analizamos, por ejemplo, un tren, o cuando analizamos una solución que requiere grandes inversiones. Ahora, si analizamos otras modalidades que, además, la tecnología ha ido evolucionando y hoy nos permite manejar otras alternativas. Yo quiero decir muy claramente, hace 5 años atrás no teníamos, por ejemplo, lo que hoy sí ya tenemos, que avanzamos y hoy es una realidad, que es el STM 2.0. Puede parecer una cuestión menor, pero el hecho de que hoy los tres subsistemas, el urbano de Canelones, el urbano de Montevideo y el suburbano del Gobierno Nacional, puedan estar alineados en un mismo sistema con la tarjeta, nos permite una cantidad de información que no teníamos. Muy incipientemente, ¿no? Bueno, muy incipientemente, pero avanza, avanza rápidamente, ya tenemos el corredor de la Ruta 1 instalado y esto avanza día por día. Por ahora no, pero es cuestión de meses para que esto se logre tener. Cuando hablamos de un próximo periodo de gobierno de 5 años, vamos a tener, sin dudas, el STM 2.0 funcionando a pleno y ahí se nos abren un montón de posibilidades que hasta ahora no existían. Cuando se analizaba lo que se llamaba el tren de la costa o analizábamos, por ejemplo, un monoriel que requiere una inversión de 40 millones de dólares por kilómetro, ahí empieza a pesar mucho eso de la escala y de cuál es la cantidad de pasajeros por kilómetro y por hora y por sentido que tenemos en cada uno de los corredores. 8 de octubre y Camino Alonado es el principal. Pero nosotros, ¿por qué decimos que tenemos que analizar el eje San Natasio, Avenida Italia? Esto no es antojadizo. Además de porque tiene un muy buen ancho, muy generosa, es una vía muy generosa que fue planificada por los planificadores de hace muchos años justamente pensando en una solución de este tipo. Además de eso, es el corredor de transporte en donde estamos convencidos que le podemos dar una batalla al automóvil. Que eso es lo que queremos para todos. Pero sobre ese punto, porque acá hay que ponerse de acuerdo en los datos. Si hay suficiente gente, es decir, los que no analizan los potenciales clientes son de una miopía brutal, porque solo analizan la cantidad de gente que hoy usa el transporte colectivo y no se dan cuenta que hay una enorme cantidad de gente que no lo usa porque es malo, es lento. Dejaría el auto, la moto y se sube. Exacto, pero hay mucha gente dispuesta. Ahora, me asombró que Daniel Martínez, en una entrevista reciente al intendente, ex intendente, dijera que no hay potencial cantidad de gente. Bueno, ahí es donde entra justamente esa zona gris. Acá Salgado dijo que sí, que potencialmente tiene una posibilidad de ampliarse enorme. Claro, cuando uno analiza la cantidad de personas que hoy por hoy utilizan el transporte público, eso no existe. O sea, tendríamos que descartar esa solución. Tendiendo la posibilidad, quizás muchos dejen de utilizar el auto. Existe ese potencial, nosotros estamos convencidos de que en toda esa zona este de la ciudad y de la ciudad de la costa, tenemos un lindo desafío. Yo no digo que esto ya se pueda decir que es posible. Lo que nosotros decimos es que se han movido algunas cosas, han evolucionado la tecnología a nivel de lo que es la matriz energética. Hoy por hoy ya son una realidad, están llegando en los próximos días los primeros ómnibus eléctricos. Hoy tenemos uno solo. Pero bueno, se ha hecho todo un avance en ese sentido y bueno, eso también nos permite soñar con algún otro tipo de solución. Yo insisto, creo que tenemos que trabajar desde el punto de vista técnico, los organismos, definir qué es lo que se quiere y después hacer las licitaciones y los contratos con los privados. Creo que hemos invertido esa... Porque han pasado muchos años y los inversores han ido presentando proyectos que han sido uno y otro descartados. Yo creo que tenemos que trabajar, invertir esa lógica. Pablo, y lo último sobre este tema. ¿No es falta de planificación todo lo que se ha invertido ahora en esa vía si es que vamos a hacer otra cosa en los próximos cinco años? Porque se puso mucha plata de no hubieras en Avenida Italia en este periodo. Bueno, ahí también, ¿qué está primero? ¿El huevo o la gallina? Pasaron tantos años sin definición en Avenida Italia que el estado del pavimento de Avenida Italia llegó a una situación crítica. Teníamos que actuar, teníamos que intervenir. En los diferentes tramos que hemos intervenido en Avenida Italia, y todavía resta uno por empezar, que es el más exterior, entre Barradas y Santa Mónica, hemos contemplado justamente que en la solución y en el perfil de Avenida Italia se contemple que por el centro se siga pudiendo pensar en alguna solución de transporte masivo que todo indicaría que podría llegar a ser un BRT, una solución de carril segregado. Eso tiene un costo de 20 millones de dólares el kilómetro, que fue la solución que se intentó en Garzón y en General Flores. Creo también que otra de las cosas que no nos ha permitido avanzar lo suficiente y nos estamos olvidando, y a veces cuando se habla en las campañas y se habla muy en tono de titular, se olvidan de lo principal, que es la operación. Podemos definir qué tipo de unidad, qué tipo de ómnibus, qué tipo de transporte vamos a tener, y la infraestructura para que funcione ese transporte, pero muchas veces se pasa, se saltea lo que es la operación. Hoy tenemos todo un sistema de transporte preexistente que tenemos que ser inteligentes de poder adaptarlo a la nueva solución e incorporar, salvo que se quiera pensar en una solución drástica y que lo que está quede de lado con todos miles de trabajadores que hoy trabajan en COPSA, en CUTSA, en las empresas que hoy están. Creo que el secreto y creo que una de las fallas de la experiencia en el corredor Garzón fue no haber pensado mucho más el software que el hardware. Pensamos en el hardware, lo resolvimos bien, las obras están bien resueltas, pero no fuimos lo suficientemente capaces de pensar cómo hacíamos para que funcionara un sistema de transporte masivo y que pudiera mezclar los dos sistemas y en este caso los tres sistemas. Bien, y hablando del transporte y lo que ha cambiado en estos años, el uso de la bicicleta, que además se recomienda mucho y se difunde mucho utilizar la bicicleta, aparecieron los monopatines, pero también el peligro que esto implica para los que lo utilizan y para el resto, y la prohibición que después aclaraste, siempre estuvo prohibido. Pero nadie lo sabía. Sí, tú hablas de la Rambla. De la Rambla, andar en bicicleta y monopatines en la Rambla siempre estuvo prohibido, pero nunca se fiscalizó. Estuvo como tantas otras leyes, ahí en eso estoy de acuerdo con el presidente electo, que lo he escuchado muchas veces hablar de que hay que ayornar mucho el sistema normativo porque tenemos muchas leyes que hace años que están ahí. Que no se cumplen. Que son papel mojado. En la Rambla de Montevideo, como en todas las aceras de la ciudad, siempre estuvo determinado por la normativa, que quienes circulan por las aceras son los peatones y los vehículos circulan por la calle, por la calzada. En la Rambla, por sus características de paseo, recreativo, bueno, de mucha gente que va a hacer deporte, por una cuestión de uso, se toleró durante muchos años y se va a seguir tolerando. No vamos a ir mañana a la Rambla de Montevideo a prohibir. Estamos apelando un poco más a la voluntad del ciudadano y a esas normas de convivencia, de sentido común. Y ahí también, ya que lo preguntas, agrego que tenemos una deficiencia. Creo que todos los gobiernos departamentales que nuestros inspectores no tienen la herramienta, no tienen la competencia de abordar a un peatón o a un ciclista. Los inspectores municipales clásicamente conocidos pueden actuar y fiscalizar cuando hay una matrícula o cuando hay una licencia de conducir. En estos casos no tenemos ni matrícula ni licencia de conducir. Debería el inspector abordar al ciudadano y pedirle su identificación, su cédula de identidad. No lo puede hacer. O sea, bicicleta, peatón, monopatín, patín. Tenemos esa gran deficiencia, creo yo que es a nivel nacional. Que no se puede. Y que creo que ya que hacemos tantas normas, tendríamos que buscar para que nuestros inspectores tengan la competencia de poder abordar, como pasa en otros países, ¿no? En países nórdicos ni qué hablar. ¿Y en qué quedó el proyecto de construir como una especie de ciclovía, pero debajo del cordón de la Rambla? Eso se va a hacer. Eso se va a hacer. Ese es un proyecto bien acotado en la Rambla de Posito, que es la Rambla entre 21 de septiembre y Quibón, para que se ubique la gente geográficamente. Es la Rambla más demandada y con menos espacio, donde tenemos el problema concentrado allí, con el último proyecto del Fondo Capital, que va a ser un recapado de la Rambla desde 21 de septiembre hasta Coimbra. Ese tramo se va a hacer una rehabilitación del pavimento de la Rambla. Bueno, allí vamos a incorporar este proyecto concreto de una ciclovía. Abajo del cordón. Por debajo del cordón, en doble sentido, desde el lado del agua. Y complementa eso la ciclovía que después sigue para Punta Carreta, digamos. Complementa eso y después hay que seguir hacia el este, ¿no? Que son soluciones que todavía no están. Hay que ir viendo. Bien, ayer se reunió Laura Raffo con el Ejecutivo de ADEOM y al salir Raffo dijo, bueno, derribamos un prejuicio que es que ADEOM es el que causa los problemas y que en realidad la Intendencia justifica esos problemas como que la culpa siempre es de ADEOM y no están así. ¿Cómo es tu relacionamiento con ADEOM y cómo lo ves también como suplente de uno de los candidatos? Mi relacionamiento con ADEOM es, creo yo que es el que tiene que ser. Hay diálogo. Hay diálogo, hay respeto y ahí sí y ahí no. Esto creo que también lo dijo la candidata Verónica Raffo. Laura, Laura. Perdón, Laura Raffo, perdón. Estuvimos junto con Álvaro Villar, con uno de los candidatos del Frente. Estuvimos también en el Ejecutivo de ADEOM, los visitamos. Para mí no es nuevo porque yo ya he tenido un vínculo. Además fui integrante de ADEOM durante muchos años y creo que eso de desmitificar, creo que también estamos en una campaña y todos los actores hacen sus valoraciones. Yo la respeto. No creo que haya sido algo que se haya generalizado, que toda la culpa la tiene ADEOM. Creo que en esto... Pero ahí instalado, ¿no? En el imaginario colectivo hasta las murgas le han cantado. Sí, sí, sí. Está bien, es una opinión de ella. Yo pienso que no es tan drástica la cosa. Pienso que en estos años quizás hay muchos jerarcas que optaron por ese atajo, que es un atajo, no es otra cosa que eso. Hay que ver los insultos que recibe Ripoll en las redes sociales porque lo permanentemente... Sí, sí, eso lo veo y es preocupante porque además es una mujer, ¿no? Creo que ahí se mezcla mucho de lo que está en la sociedad instalada, de esa violencia que en las redes es muy fácil insultar y además de eso está esa misoginia que todos sabemos que existe. Yo no sería tan drástico en esa aseveración, la respeto, pero creo que no es tan así. Bien, justamente la vamos a tener un ratito por acá. Pablo Intamuso, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y un gusto. Gracias, Pablo. Tenemos que actualizar a las 9 y 1 los datos del tiempo.